El momento, Francisco Vázquez, José Aravena y don José Luis Quijada. Ayer se presentó José Luis, hoy día se presentó José y Francisco. Rosita Piulatz. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bien Rafa, súper bien. ¿Cómo le ha ido? ¿Bien? Bien, sí. Como siempre, a estas alturas de la competencia complicada, porque son tres chiquillos con talento, con técnica, que han incursionado en distintos estilos. Son súper cooperadores, participan. Está difícil, está difícil. ¿Usted solamente puede rescatar a uno de la capilla, Rosita? Así es. Solamente puede rescatar a uno. A ver. Redoble de tambores. Redoble de tambores. El rescatado va a ser parte ya de los finalistas, digamos. Hoy día conoceremos el segundo nombre. Del bailarín que se incorpora a las semifinales. Así es. Lo primero que quiero saber, Rosita, es cuál de los tres sigue en capilla. A ver, por una pequeña desfase que hubo y un error con pareja, yo creo que por ahora José Luis debiera seguir en capilla. José Luis Quijada sigue en capilla. Estamos entrando en detalle, porque realmente son mínimos, mínimas las cosas de equivocación. Y te digo quién va a seguir con nosotros y semifinalistas. Recepcionado, José Luis. Fuerza, te gritan aquí los amigos. ¿No te lo esperabas, José Luis? No. No me lo esperaba. Pero así son las cosas. Es difícil esta etapa. Ve la cara a la Rosita. Lo que pasa, Rafa, es que el José Luis es súper buen, además es compañero y coopera mucho cuando hacemos ensayos con pareja. Es un chiquillo bueno y lo hace muy bien. Entonces, igual es una pena que siga en capilla, porque ninguno de los cuatro en realidad se merece no participar. Lo dijo allí el jurado también. Claro. Entonces, y yo lo quiero a todos, bueno, lo quiero a todos, pero el José Luis es súper cercano, hemos trabajado juntos también. O sea, para ti es más difícil decirle a José Luis que sigue en capilla. Sí, porque con ello yo me encariño siempre. Sabés, Rafa, que lo empiezas a querer y le da pena que se vayan y además son tan buenos que es una lástima. Desgraciadamente son tres los que quedan en la semifinal, pero bueno, está la esperanza, el repechaje que me parece que tienen que tomarlo y con toda la energía para poder participar y ser la finalista de la tercera generación. Bueno, por el momento yo sé que no hay consuelo para José Luis, pero una de esas, un buen aplauso que es lo que le gusta a los artistas. Puede ser un poco más reconfortante de algunas palabras. José Luis Quijada, el primero en volver a la capilla. Y a continuación conoceremos el nombre del segundo semifinalista de la tercera generación de bailarines. Puede ser José Aravena o puede ser Francisco Vázquez. Francisco Vázquez. Cualquiera de los dos. Usted ya votó. Ya habló el jurado. Es el momento en que hablen los profesores a nombre de Rosita Piulatz. ¿Quién es el bailarín? Que se inscribe en las semifinales de la tercera generación de rojo. El bailarín que sigue, por tener gran capacidad, ambos la tienen. Pero aquí conversando y preguntándonos, evaluando pequeños detalles, hemos decidido que quede como semifinalista de la tercera generación, José Aravena. José Aravena, José Aravena, ya tiene un cupo en las semifinales de la tercera generación de rojo. Francisco Vázquez. Francisco Vázquez. Vuelve a la capilla por decisión, entre otros del público, entre otros del jurado y también de la coreógrafa. Francisco, tranquilo, nervioso, esperabas algo distinto. No, tranquilo, súper tranquilo. Ahora esperan mañana. Muy bien, anda a hacerle la compañía a José Luis. Y aquí está don José Aravena, que no lo puede creer. José Aravena. ¿Por qué no lo puede creer? Mira, no lo puedo creer porque el Franco tiene excelente técnica, tiene mucha escuela y es un gran amigo mío. En serio. Por eso me da lata. No estoy acá. ¿Desde cuándo lo conoces? Desde el del casting. Pero... Él es una gran persona, por eso... ¿Se han hecho amigos acá? Él es mejor amigo. ¿Tú lo consideras un gran bailarín? Sí. Él es mejor. Para mí es el mejor. ¿Mejor que tú? Mejor que yo. Lejos. Por eso me da la lata que esté allá. ¿Tú sientes que él debería estar aquí? Sinceramente sí. Y lo único que le pido es que no me dejes solo. ¿Por qué le pides que no te dejes solo? Sí, porque... No sé. No me dejes solo, güey. No, nunca te pido. Bueno. No. No. José... En la medida que la competencia se va estrechando... Se ha ido mostrando también José. Afloran los sentimientos. Desaparece el duro. El hombre que tiene la respuesta... En la punta de la lengua. Y aparece el hombre que dice... Oye... Pucha. Estoy en un lugar que una de esas no merezco. Bonito de tu parte, ¿eh? Lo que dijiste. Súper bonito de tu parte. Jaime Coloma. José. Yo... A ver, creo que no es bueno hacer leña al árbol caído. Yo estoy bastante de acuerdo contigo, fíjate. Pero no es eso lo que me importa decir. Quiero que sepas que... Muchas veces... He visto a gente quedar en ese lugar... Sabiendo que debería haber otra gente en ese lugar. Y creo que nunca lo han dicho. Y sabían. Creo que tener autocrítica... Es una de las cosas más importantes... Para poder desarrollarse y crecer. Y ya lo que acabas de hacer... Te hace grande. Y quería felicitarte por eso. Yanet, Eduardo. Yo creo que a todos nos sorprendió... Lo que dijo... José. Hermoso. Y yo creo que es un reflejo... De lo que es rojo... De lo que es la fama... La contrafama... El espíritu del programa... Y de lo que todos están tratando de conseguir. Esa pureza... Esa competencia de gladiadores... Pero con amor... Las cosas sanas... Y para que todos progresen. Bravo. ¿Quién es? Yo quiero decir que... Que esa humildad que tú tienes, José... Y esa sensibilidad que tú tienes... Y sobre todo esa honestidad... Que tú estás teniendo en este minuto... A mí me parece que es un sinónimo de grandeza... Como persona. Y que... Lo decían hoy día también en el lanzamiento de Mario. Qué lindo es cuando hay un gran artista... Pero atrás de un gran artista... Hay un maravilloso ser humano... Yo creo que es más bonito todavía... Así que... Te felicito por eso. Bueno... Mañana hay difícil decisión... Primero los compañeros... Después el jurado... Y mañana... Ustedes van a tener que optar... Entre José Luis Quijada... O Francisco Vázquez... Ya están instalados en las semifinales... De la tercera generación por los bailarines... José Aravena... Aunque él considera que este lugar no lo merece... Y Cristian Ocaranza... En breves momentos más conoceremos quién va a acompañar... Desde el día de hoy a las semifinales... A Juan David Rodríguez... ¿Está bien? Esto es rojo... La competencia es estrecha... Ya vienen las galas de la tercera generación... Ya viene la emoción... Porque esto en la medida que se va cerrando... Obviamente se hace más difícil... Para el jurado... Para el público... Y para todos nosotros... Fuerza a todos... Están haciendo una linda competencia... Muy bien...